Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi. Tu lugar, tu momento. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Esa es la forma. ¡Vamos! Un Nagi. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.